Estamos en el campo de juego de Tolozano con Juan Lacerre, el capitán de Forever. Bueno Juan, contame, se llevan a casa un punto en un partido complicadísimo, se fueron al descanso también estando dos goles abajo. ¿Qué pasa ahí en el vestuario para que se dé ese cambio de actitud y la eficacia al momento de jugar? No, mira, es como dijiste vos, la actitud, sabemos que veníamos a una cancha muy complicada, se encontraron ellos con el 3-0 en el segundo tiempo, y bueno, con actitud y como teníamos que venir acá, creo que lo pudimos empatar, lo llevamos a un punto importantísimo para arrancar sabiendo que ellos son los campeones, ¿no? ¿Y qué objetivos tienen ustedes como equipo para este torneo que acaba de empezar? No, las expectativas siempre son las mejores, queremos pelear arriba, queremos revertir lo que hicimos el torneo pasado, así que bueno, este es el mejor comienzo, venir a esta cancha como te dije recién y llevarme un punto, creo que nos da fuerza para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.